Suélteme, 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 suélteme Santiago, Santiago, y los águiles son los águiles Es bueno, 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 es bueno ¡Ey! ¡Esto es un policía! ¡Esto es un policía! ¡Ay, hombre! ¡Atención! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Ese es su mequito, que no hay quien le gane Cuando Luis Polonia, se roba la base Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Con Chilo Tellera y con Tony Peña Miguel Dioné, dimos muchas penas, pero mucho peso Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Ay, Aguilucho, desde chiquitito Con mucho orgullo, Aguilucho Desde chiquitito Un cibareño, Aguilucho Desde chiquitito ¡Vámonos! Santiago, Santiago, y las águilas son las águilas ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! La ola, la ola, la ola, la ola ¡Ooooh! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Y Felipe Fermín, orgullo de Mao Ese es Aguilucho, y de lo pesado, igual que yo Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Cuando el rey Arturo, el fuego apagaba Él se iba a pichar, y no calentaba su puerta más Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Que soy Aguilucho, desde chiquitito Yo soy Aguilucho, desde chiquitito Un cibaeño, Aguilucho, desde chiquitito Con orgullo, Aguilucho, desde chiquitito Y ahora venimos en grande Con Montesín y Miguel Tejada ¡Ay, papá! Que merengue, mamá, que merenguito Que merengue, mamá, que merenguito A mí me gusta bailarlo pegadito A mí me gusta bailarlo pegadito Ay, que macho, macho José Luis J.R. Gabriel Gruyón Tony Parache José Carlos Nelson Díaz Miguel Ángel Ortega Y Papito Roberto Rodríguez Tú también eres lucha Y a Monty Uvere Lo vamos a convencer Enderezala Bartolomón, enderezala Con esa recta 150 mil Tony Batista La madera, la madera, la madera, la madera, la madera Y pa' afuera Alberto Castillo Bernie Castro Félix Martínez Mendy López A la carga Exclusivo de Cienfuegosafuegos.net Nelostradio trast Michelle J.R.